Primero que todo, mencionar que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo es un sacrificio fiscal que está haciendo este gobierno, bastante considerable, tomando en cuenta la situación de las finanzas públicas. Es un decreto que viene a aliviar a las personas en cuanto al uso de los combustibles, especialmente el diésel. Sin embargo, estamos viendo un comportamiento a la alza que viene desde el año pasado. Este es un comportamiento que ya lo veíamos, ya estimamos que para este año 2022 el barril de petróleo iba a llegar a 120 dólares. Sin embargo, la crisis entre Rusia y Ucrania ha venido a agravar esa situación. Por tanto, ha disparado esa tendencia y a los 120 dólares se van a quedar bastante cortos. Eso significa que el impacto que vamos a recibir como hondureños es alto debido a que Honduras es un país altamente dependiente de los derivados del petróleo. En ese sentido, lo que nos resta es ir invirtiendo de alguna forma esa dependencia. En el caso del sector de energía eléctrica, tenemos una matriz energética del 65-35, siendo 35 la energía térmica y 65 energía renovable. Es importante continuar con la tendencia a invertir la matriz. Entre más energía renovable podamos inyectar a la matriz energética, mayor estabilidad de precios vamos a tener, porque un contrato de energía renovable le da un precio hoy y ese mismo precio se queda establecido para los próximos 15 o 20 años según el contrato. no sufre estas alzas o bajas que tienen los derivados del petróleo. Además de la parte de generación de energía, también tenemos la parte de electromovilidad, que ya implica que Honduras vaya haciendo una transición a lo que es transporte público eléctrico, carros eléctricos, que ya empezamos a ver un poco de carros híbridos en el país, pero vamos a tener que tener mayores avances en ese sentido para tener menos dependencia de los derivados del petróleo. Ahora, ¿cómo puede afectar, aunque lo suyo es lógicamente un tema relacionado con la energía renovable, con la energía que se puede recuperar, pero con la energía que no se recupera, como la térmica, por ejemplo? ¿Cómo puede afectarnos verdaderamente este impacto ya en los carros combustibles? Bueno, en el caso de la energía térmica, que al final es una energía que es necesaria en el país por un tema de potencia, es una energía que en su momento de generación, que generalmente en las noches, va a tener un impacto fuerte la tarifa. Para eso, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ya está por lanzar el primer piebo tarifario del año, ahí vamos a ver el comportamiento de estas plantas, pero al final va a ser una tendencia a lo largo de todo el año, una tendencia a la alza. Probablemente vamos a empezar a ver empresarios que van a invertir en paneles solares, vamos a ver muchísimos más proyectos de energía solar y energía hidroeléctrica, que se van a ir desarrollando en el país, siempre y cuando se den las condiciones financieras en el país y en el ENE. Por ejemplo, ingeniero, ¿por qué más cara la energía renovable, la energía como el sol, el aire, el mismo recurso hídrico, comparada con la de generación térmica? Lo que pasa es que un proyecto de energía renovable es alto en capital, es mucho más alto en capital, en su inversión inicial, toda la inversión se da de inicio, al final implica construir en zonas que son remotas, o sea, es mucho más complejo, no es lo mismo la instalación de motores, que es un poco más mecánico, y encima de eso pues tenemos un costo fijo bastante fuerte. En el caso de los renovables el costo fijo es la mayor porción de todo su costo, en el caso de los térmicos el costo variable es bastante fuerte, es bastante alto, entonces esto genera una alza en cada trimestre que se está utilizando la tecnología.